Y por favor Una más, una más Ahora sí En el otro lado, ajá Ahora sí Una más Ahí, ahí está ¿Esa es la bandera que yo trae? Sí, esas son las mías Al vacío, al vacío Al vacío, suavecito ¡Yeah! Un saludo, señores Para mojarse La mano arriba Con su toro y baja ¡Oleí, señores! Un saludo grande De parte de Vega Con la caricida de Mundo 9 Y este es el primer Jarnigro Patos El Jarnigro Patos El Jarnigro Patos ¡Viene, escucha la Vega! ¡Dios, Dios! Y estamos aquí con una cortesía De Jarnigro Patos Cuando tenemos más de 19 marcas Toyota Más de 40 marcas de todos los sitios Puedes entrar a Box Ford ¡Venros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!